Esta noche surgen nuevos datos en el decomiso de narcóticos retirados de las calles en Brownsville por oficiales del Alguacil Omar Lucio. Enrique Lerma nos acompaña desde la sala de redacción con la información más reciente en este caso. Adelante Enrique. Efectivamente una mujer residente de Brownsville se encuentra tras las rejas presuntamente vinculada al traslado de un valioso cargamento de cocaína. Este es el reporte. En conferencia de prensa el Alguacil Omar Lucio informó sobre la detención de Beatriz Carrizales de 37 años luego de que oficiales de su departamento efectuaron una parada por una infracción de tránsito. La movilización policíaca se realizó en la esquina de la calle Hollywood Circle y la avenida Vermillion en los límites de la ciudad de Brownsville. Durante la revisión los oficiales notaron que la conductor del vehículo actuaba de manera nerviosa contando historias conflictivas. Oficiales del Alguacil solicitaron la asistencia de la unidad canina para registrar el vehículo. El oficial canino Rexo alertó a los investigadores sobre la droga oculta en el área de la defensa trasera de la camioneta descubriendo una puerta falsa hecha con yeso. El Alguacil lúcio comentó que encontraron varios paquetes que dieron positivo a cocaína. Totalmente eran 21 o 20 voltios de eso, totalmente eran 21.4 kilos de cocaína. Actualmente, si lo multiplicas, creo que por libras serían cerca de 45 libras aquí en Estados Unidos, que tiene un valor aproximadamente de un millón de dólares. Lucio agregó que Carrizales fue detenida y acusada por el delito de posesión y fabricación con intento de distribución de una sustancia controlada de cocaína. Si es encontrada culpable, Lucio dijo que podría enfrentar una pena máxima de hasta 99 años en prisión y una multa de 10 mil dólares. Por tratarse de una investigación activa, la información es limitada. Sin embargo, trascendió que esta mañana la pareja fue trasladada por los U.S. Marshals a la Corte Federal, donde el juez le negó el derecho a fianza. Ambos permanecen en custodia de las autoridades federales. Las autoridades del condado ventilaron que esta captura es parte de una investigación conjunta con el Departamento de Seguridad Nacional en las operaciones ilícitas de narcotráfico en la zona, por lo que se anticipan más arrestos. Informando desde la ciudad de Brownsville, Enrique Lerma, Somos Noticias.